¿Qué es el Señor Jesucristo? También me han hecho saber el resultado de esas oraciones, pues yo sé que Dios en su infinita misericordia nos permite de alguna manera hallar gracia ante su presencia para llevar así a la presencia de Él algunas rogativas, algunas peticiones, interceder por las necesidades de los demás. Creo que es un regalo muy grande para mí el que Dios me haya galardonado de esa manera, el poder estar unido a la distancia con personas que de alguna manera vivieron experiencias difíciles en el caminar. Pues a ustedes que son fieles seguidores de lo que comparto en las redes sociales, de lo que anuncio por la radio y por estos medios donde Dios nos ha dado la oportunidad. Quiero decirles que siempre les pido que sigan orando para que esta palabra que estoy anunciando por este medio siempre siga dando fruto porque ese es el propósito por el cual estamos aquí en este medio anunciando. Así es que de mi parte reciban un cordial saludo y espero que sigamos ahí unidos hoy más que nunca anhelando anunciarle a otros lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y pues realmente cuando nosotros testificamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, otros van a creer por la palabra de nosotros y luego van a creer no solamente por lo que nosotros decimos. Por ejemplo, algunas veces yo le transmito fe a las personas y les hablo de la salvación, les hablo del cambio de vida que Dios ha operado en mí. Entonces yo le digo yo quiero que también usted experimente ese cambio de vida para que usted pueda reconocer de que lo que yo le hablo es verdad, usted tiene que venir realmente personalmente al Señor. Vemos una mujer en la escritura y de eso quiero mencionarle, la mujer samaritana, una mujer muy despreciada, una mujer que no era bien vista en el lugar de origen, el lugar de origen donde esta mujer, pues ella era samaritana, esta mujer usted sabe la condición que Jesús la encontró. Y algo que Dios me inquieta a mi corazón a mencionar es lo que dice en este relato, ya casi al final, en el capítulo 4, versículo 39, dice Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí dos días y creyeron muchos por la palabra de él. Oiga bien lo que dice. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Qué bonito es reconocer que cuando nosotros anunciamos la palabra con convicción, muchos van a creer por la palabra, pero después no sólo van a creer por lo que le hemos anunciado. Como en este caso, yo he sido un mensajero que por muchos años he estado anunciando que Dios restaura, que Dios perdona, que Dios se olvida de nuestras iniquidades, que Dios sana, que Dios provee. Yo le he estado anunciando, pero muchos de ustedes ya son fiel testigo del Señor, ¿sabe por qué? Porque ya no es por los dichos del hermano Moisés, sino porque ya usted tiene una relación personal con él, ya usted está hablando directamente con el Señor. Pero no así cuando nosotros venimos. Recuerdo hace ya dos años, alguien me escribió diciéndome que tenía una grave necesidad. Y cuando le presento el mensaje, pues me doy cuenta que esta persona no conocía a Dios a través de Jesucristo. Entonces le pude presentar el plan de salvación. Luego esta persona, y estoy hablando a distancia, yo creo que va a estar escuchando esto. Y no quiero mencionar nombre, obviamente. Entonces, recuerdo que le empecé a presentar el plan de salvación. Hizo uso de la fe, viniendo a recibir a Jesús como su Salvador. Todo esto lo estábamos haciendo a larga distancia. Y recuerdo que le empecé a ministrar en que Dios sana, que Dios restaura, y que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y qué tremendo es porque ahora esta persona ya se congrega en una iglesia cristocéntrica. Está bautizada esta persona. Y ahí estamos siempre en contacto, manteniéndome informado del acontecer en su vida. Y qué bonito es ver que esta persona va aumentando su fe. ¿Por qué? Porque ya tiene una relación personal con Dios. Ya no por lo que el hermano Moisés le predicó un día, o porque le estoy predicando, sino por lo que ya ella está experimentando directamente con Dios. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros aprovechemos tener una relación personal con Dios. Mire, los samaritanos no se conformaron con que la samaritana le siguiera solamente testificando. Ellos vinieron a Jesús. Y ahora dice, ya no creemos solamente por la palabra o por el testimonio de la mujer samaritana. Ahora creemos porque nosotros le hemos oído y sabemos verdaderamente que Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué bonito es que usted pueda decir un día, ahora sí yo sé que Jesús es mi Salvador. Ahora sí sé que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por eso quiero invitarle en esta hora a que se una conmigo a orar. Vamos a orar para pedirle a Dios tener una relación personal con Él. Si usted es una persona de ellas que ya tiene una relación personal con Él, siga teniendo esa relación, nunca se canse de relacionarse con Dios por medio de la fe, usted va a aprender ese lenguaje espiritual. Directamente Dios nos habla a nuestro corazón. Y es el mejor lenguaje, el del Espíritu, cuando Dios nos habla a nuestro corazón. Muchas veces podemos oír voces extrañas, podemos oír que Dios nos está hablando a nuestro corazón. Pero con ese oído espiritual. Yo he dicho siempre, y no me da vergüenza decirlo, pues nunca voz extrañas o que esté oyendo una voz que me diga, Moisés, haz esto. Siempre ha sido aquí a mi corazón. Y cuando muchas veces me ha hablado es a través de la palabra o a través de hermanos. Pero una voz así que ves como un trueno me diga, Moisés, me ha hablado a través de sueños, visiones que se han hecho realidad, sueños que han sido realmente o palabra profética a través de los labios de personas que Dios ha usado. Y muchas veces podemos pensar que Dios solo va a usar a personas que están bien con Él. Por alguna razón Dios a veces ha usado a personas para darnos un mensaje, personas que están en pecado. Pero el tema no es ese. A lo que yo quiero llegar es que no desechemos la voz de Dios cuando nos está hablando. Porque muchas veces nos puede hablar a través de una persona que tal vez nosotros pensamos que está mal. Por ejemplo, estos samaritanos. Algunos han de haber dicho, esta mujer está loca, lo que está hablando. Pero ellos quisieron investigar y llegaron a Jesús. Algunos creyeron, dice, por el testimonio de ella. Pero otros vinieron a Jesús y ya no solo creían por lo que ella decía. Por eso yo le hago un reto a cada persona. Cuando oro por la sanidad de alguien, siempre le digo, ¿sabe qué? Dígale al Señor, yo quiero experimentar lo que el hermano Moisés me está enseñando. Así cuando yo le he dicho que yo muchas veces me he arrodillado y le he dicho, Padre, yo quiero estar limpio para tener una relación contigo. Por medio de la sangre de Jesucristo, yo sé que yo puedo ser limpio. Y practiqué eso y aún no sigo practicando. Yo siempre le digo al Señor, yo quiero ser mejor para poder tener una relación personal con Dios. Necesitamos limpiarnos cada día de nuestra vida. Así que, amados hermanos, vamos a orar para pedir al Señor que este tiempo que estamos viviendo, experimentemos una relación personal con Él. Yo lo anhelo que usted mantenga esa relación personal con Dios, no a través de las demás personas. Usted puede hablar con Dios y por eso estoy aquí, para enseñarle a que usted sí se puede relacionar con Dios, así como estos samaritanos. Ellos creyeron, dice, el testimonio de esta mujer, pero ya después, no solamente por el testimonio de esta mujer, sino porque ellos oyeron, le oyeron hablar al Señor. Cuando usted vea las operaciones que Dios va a ir haciendo en su vida, entonces usted va a decir, la verdad que sí tenía razón el hermano Moisés. Aquí donde estoy ahora, en este lugar donde estoy grabando este consejo, este pensamiento, estábamos en un ayuno de siete días en cierta ocasión. Y aquí Dios me mostró muchas cosas, me ha mostrado en este lugar el Señor. Por ejemplo, ahí hay un versículo muy, muy valioso para mí. Podía ser como una locura, yo estaba diciendo al Señor, yo quiero eso, yo quiero eso. Hechos 1.8, yo leía ese versículo y ponía en mi mano y le decía, Señor, yo quiero eso, Padre, yo quiero eso. Y me arrodillaba aquí y le decía, yo quiero eso, yo quiero ser testigo en todo lugar de que Tú me has restaurado. Aquí hay otro que dice, los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las aiglas. Isaías 40.31. Entonces, cuando estábamos en ese ayuno, aquí experimenté algo muy grande, porque el Señor habló a nuestras vidas, porque nosotros estábamos ayunando, siete días de ayuno y oración. ¿Para qué? Para abogar por las necesidades de nuestros hermanos. ¿Y sabe cuál fue la gran bendición que tuvimos? Que Dios nos dijo, por cuanto han pedido por sus hermanos, ahora les voy a dar lo que ustedes no me han pedido. Y yo he podido ver que muchas veces, por estar enfocado en las necesidades de mis hermanos, yo me he olvidado de mis necesidades, pero Dios las ha suplido. Así es que en esta hora yo vengo a ministrarte fe en la palabra de Dios. Cuando alguien testifique, no lo critique. Muchas personas a mí llegaron a criticarme por lo que yo hacía. Nunca se imaginaron que iba a llegar tan lejos como he llegado por la misericordia de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque ya tengo muchos años, ya son nueve años los que llevo compartiendo la palabra. Hace un tiempo, hace unos niñitas decían que eran ocho años, pero ya son nueve años, casi para diez años ya de estar transmitiendo la palabra por estos medios. ¿Y sabe qué? Hubo tiempo que la gente me criticaba. Me criticaba porque creían que lo estaba haciendo porque estaba loco. Obviamente es una locura ponerse a hablar solo, pero imagínense aquí en la radio, así nos toca hablar solo, pero la audiencia está siendo bendecida, los oyentes están siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque están siendo aconsejados, siendo enseñados cómo conducirse en este tiempo. Entonces, lo que para muchos fue una locura. De hecho, un testimonio que no para avergonzar, sino para testificar lo grande que es Dios. Porque si tú eres un mensajero y te has criticado, no te preocupes. A esta mujer me imagino que la han de haber criticado, no haber dicho que no es la prostituta de este lugar, ¿para qué le ponemos cuidado? Pero no, la gente le creyó el mensaje a esta mujer y luego vinieron al Señor ya a experimentar ellos personalmente una relación con el Señor. Entonces, recuerdo que una vez me decían que no querían ver los videos que yo grababa porque era como una locura lo que yo hablaba. Y estas personas, con el tiempo, vinieron a mí a pedirme un consejo, a pedir mi oración, porque Dios les mostró lo que Él me ha dado. Entonces, lo que yo tengo es de parte de Dios y yo tengo que enseñarlo. Así es que vamos a orar para que el Señor te haga experimentar una relación personal con Él. Y no solamente que estés acostumbrado a lo que te predican, porque no debe de ser así. Claro, es importante escuchar los mensajes de los siervos, obviamente. Entonces, si yo te digo que no escuches a ningún mensajero, entonces te daría diciendo no me escuches a mí. Hay que escuchar, obviamente, pero tener mucho cuidado porque hay gente que lo único que hace es escuchar prédicas y nunca quieren orar, nunca quieren decirle al Señor, yo quiero conocerte, yo quiero hablar personalmente contigo. Y yo creo que esto es una oportunidad para que tú busques una relación personal con Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo al trono de tu gracia juntamente con los oyentes a pedirte, buen Dios, que nos ayudes para tener siempre una relación personal contigo. Te pido, buen Dios, que cada una de las personas que están atentos a escuchar el mensaje que transmitimos por los medios, que les des la oportunidad, buen Dios, de experimentar tu presencia, de oír tu voz, para que ellos puedan un día decir que no solamente han creído por el mensaje que se les ha dado, sino por la voz que tú les has enseñado, por esa enseñanza espiritual que tú nos das directamente a mi corazón. Así como lo has hecho conmigo, que muchas veces has hablado de muchas maneras, así como lo hiciste en el tiempo antiguo, hablaste de muchas maneras. Así has hablado conmigo en el tiempo actual. Y yo quiero en esta hora, buen Dios, transmitir esta enseñanza para que aquellos que se han descuidado creyendo que solamente por leer la Biblia, por escuchar prédicas, están bien. Yo quiero decirte, papá, que es el tiempo que despierten y puedan relacionarse personalmente contigo. Yo te pido, buen Dios, bendición para los oyentes, para aquellos que han sido de bendición en este ministerio de las buenas nuevas. Y te pido, buen Dios, que me ayudes a seguir pregonando con de nuevo el mensaje. Seguir enseñando con experiencias propias, con experiencias personales, para que ellos también un día sean mensajeros con experiencias personales como estos samaritanos, que no solamente por la experiencia de la samaritana, de su vecina, sino por la experiencia personal que ellos llevaron de hablar directamente con el Salvador. Así es que en esta hora, buen Dios, te pido que seas propicio a las necesidades y que seas un Dios de salvación, un Dios apremiante a las necesidades que hoy en día las personas necesitan. Si en este medio hay personas que van a ver esto y hay otros que lo van a escuchar a través de la radio, te pido que les des la oportunidad de anhelar, anhelar profundamente, relacionarse contigo, buscar una limpieza interior. Y esa limpieza la hace la sangre de Jesucristo, porque es la que nos limpia de todo pecado. Así es que, buen Dios, en esta hora te doy gracias porque yo sé que va a haber grandes recuerdos. Bendice a cada persona, Padre, que ha testificado, que me ha escrito, de que ha sido de bendición estos años, porque han sido fieles oyentes, seguidores de este programa. Y te pido, buen Dios, que les sigas supliendo conforme a tus riquezas en gloria. Por aquellos que han sido sanados, por aquellos que han obtenido salvación, te pido, buen Dios, que les des la fuerza de nunca desanimarse, de seguir caminando, buen Dios, en este camino verdadero, en este camino que nos llevará a la vida eterna, el camino de la verdad. Buen Dios, esta es una hora muy especial, porque estamos en tu presencia. Así es que aquellas personas, buen Dios, que de alguna manera se habían descuidado y no están buscando relacionarse contigo, te pido, buen Dios, que aprendan de este consejo. Así como lo estoy haciendo a los cuatro vientos, con esa seguridad que tú me estás escuchando, o de la forma que lo he hecho por estos años, de anunciar por la radio, por todos los medios que me has dado al alcance, que han sido de mucha bendición, porque hay infinidad de testimonios. Son miles de personas las que han sido bendecidas por tu palabra. Hay mucho fruto, Padre, a nivel mundial, y yo te agradezco, Papá, porque lo he hecho de una forma sencilla, porque a ti te ha placido darme esta oportunidad de hacerlo así. Me siento realizado, Padre, de ser un portavoz de tu palabra. Solamente te pido, buen Dios, que me sigas dando ese temor reverente a tu santidad y seguir siempre, anhelando como hasta el día de hoy lo he hecho, anhelando ser mejor cada día. Gracias. 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 Gracias.